A la altura del sector conocido como Caño Seco, en la vía que comunica Barranca Bermeja con la capital santandereana Bucaramanga, se presentó un deslizamiento de tierra que ha provocado la interrupción del paso en su totalidad. Esto debido a las lluvias registradas en las últimas horas. César García Durán, director de gestión del riesgo en Santander, entregó reporte. En este momento se presenta cierre total de la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja, a la altura del sector conocido como Caño Seco, en el PR31 más 300. Se traslada a Maquinaria Amarilla por parte de la concesionaria Ruta del Cacao para restablecer el paso en las próximas horas. Hacemos un llamado a los conductores, a las personas que transitan por esta vía, hacerlo con precaución. Recordar que estamos atravesando por la primera temporada de lluvias. Hay caída de rocas, deslizamientos, movimientos en masa que son frecuentes en esta temporada del año. Por eso, desde el gobierno siempre Santander, lo primero es proteger y salvar la vida de los santandereanos. Los conductores que estaban transitando por este sector tuvieron que detenerse sobre la vía cuando se encontraron de frente con el deslizamiento. Al lugar se trasladó Maquinaria para tratar de rehabilitar el paso. Las autoridades hacen el llamado a las comunidades para tener precaución en esta temporada de lluvias.